Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que os voy a enseñar a liberar la memoria en espera de vuestro PC para optimizar su funcionamiento. Si estás trabajando en la oficina, si estás jugando algún videojuego o si estás realizando algún otro tipo de actividad dentro de tu PC, computadora u ordenador que requiera de memoria RAM para ejecutarse. En este caso, os voy a enseñar a liberarla de manera eficiente y sencilla en apenas cinco minutillos. Por eso, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro. Toda leche, que comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí, tigres, y lo primero es entender qué es la memoria en espera. Se define como la gestión de la memoria caché de nuestro ordenador que puede llegar a saturarse cuando estamos usando demasiado la memoria RAM de nuestro ordenador. Para verlo más en detalle, vámonos al ordenador. En este caso, si nosotros, por ejemplo, cogemos y nos vamos aquí a la parte de la búsqueda y ponemos monitor de recursos, ¿vale? Se nos va a abrir esta aplicación de aquí, donde nosotros vamos a poder hacerlo grande, y en la parte de memoria donde estoy yo ahora mismo, podremos ver cuánta memoria tenemos en espera, cuánta memoria tenemos libre, y cuánta memoria está en uso o modificada. En este caso, vemos que hay una barra larga de memoria en espera, que en total, unos dos mil ochocientos cuarenta y un megabytes, y esta memoria es la que os voy a enseñar a reducir en este tutorial. Para que lo entendamos claramente, si nosotros, por ejemplo, encendemos algún software, como puede ser SAP, o encendemos algún videojuego, toda esta memoria libre que estáis viendo en mi pantalla, pasaría a ser memoria en uso, y la memoria en espera, sería aquella que esté haciendo que nuestro ordenador funcione de una manera más lenta. En el caso de los videojuegos, que vieses los frames por segundo, a lo mejor, de manera más lenta, o en el caso del programa o la aplicación de oficina, que te funcione más lenta también. Por eso, lo más eficiente, al final, es reducir toda esta memoria en espera, para que sea memoria de uso. Así de fácil y así de simple. El concepto es muy fácil de entender. El proceso que vamos a realizar para liberar esta memoria en espera, es muy simple. Lo primero que vas a hacer es click sobre el enlace que te dejo en el primer comentario. Luego vas a suscribirte y luego me vas a dar un súper like, si te ha funcionado. Si haces click sobre el enlace que te he dejado, vamos a ver este que vemos aquí, WJ treinta y dos, information when you need it, empty standby list. Si hacemos scroll down, vemos que nos podemos descargar este ejecutable, el punto exe, ¿vale? Tiene un montón de descargas, y vamos a darle a descargar. Aquí se nos ha descargado, y una vez descargado, vamos a moverlo al escritorio directamente, yo lo tengo aquí en descargas Chrome, vamos a moverlo, y vamos a crear una carpeta en el Windows C, que nosotros encontramos, por ejemplo, aquí en nuestro equipo, vámonos a la parte de Windows C, y vamos a crearla aquí mismito, vamos a darle nuevo, carpeta, y vamos a llamarla empty stand by memory. Tiene que tener este nombre, está en inglés, y tenéis que ponerlo tal cual lo estoy poniendo yo aquí. Ahora que tenemos la carpeta creada, vamos a hacer esto pequeñito, y vamos a mover nuestro archivo que acabamos de descargar, el empty standby memory, aquí, a la carpetita, ¿vale? Aquí lo tenemos, empty standby list, en el empty standby memory. Vamos a hacerlo grande otra vez, y es súper importante, de vital importancia, que te suscribas, y que dejes un súper like, no es broma, lo que es importante es que nosotros hacemos clic derecho sobre empty standby list, nos vayamos a propiedades, ahora nos vayamos a compatibilidad, y vamos a poner que se ejecute como administrador, siempre que nosotros lo abramos. Vamos a darle a aplicar, y vamos a darle a aceptar. Si nosotros no lo dejamos para que se ejecute como administrador, no se va a ejecutar correctamente, y vamos a poder liberar la memoria libre, siempre que queramos. Así que, dale como administrador, porque si no, no vas a poder solucionar tu problema. Ahora, vamos, ya podemos cerrar esta carpeta de aquí, vamos a programar una tarea, para eso, vamos a utilizar el típico programador de tareas, que podemos encontrarlo aquí en la lupa, escribiendo programador de tareas, en la aplicación, y vamos a programar una tarea para borrar la memoria en espera que se queda en nuestro ordenador. Vamos a darle directamente aquí a la derecha crear una tarea nueva, en crear tarea, y vamos a ponerle un nombre, como puede ser, por ejemplo, deja un comentario memoria libre uno, ya que este es el primer vídeo de toda la serie de optimización de memoria RAM de nuestro ordenador para liberar memoria y mejorar el funcionamiento, así que considera suscribirte, porque vas a aprender muchísimo con esta serie de vídeos. Luego, vámonos a la parte de cambiar usuario grupo, nos vamos a las opciones avanzadas, le damos a buscar ahora, y ahora vamos a buscar el nombre aquí de sistema o system, como lo tengáis vosotros, este que encontramos aquí, le damos a aceptar, y encontraremos el nombre de objeto para seleccionar system, ¿Vale? Es lo que nosotros buscábamos en este caso, le damos a aceptar, y aquí tiene que apareceros en este barra system. Ahora vamos a clicar sobre ejecutar con los privilegios más altos, es decir, como administrador, y vamos a hacer que sea una tarea oculta, ¿Vale? Que nosotros no queremos que se ejecute y que la veamos nosotros ejecutarse, sino que se realice en segundo plano, y que nosotros no tengamos que verla ni preocuparnos por ella. De aquí no vamos a tocar nada más, vámonos a la parte de desencadenadores, la pestañita de desencadenadores, y vamos a hacer una nueva tarea, que es donde nosotros la vamos a programar. Se nos va a abrir una ventanita nueva, que es esta de aquí, vamos a tener seleccionado según una programación, según nos aparece aquí mismo, aquí nosotros vamos a seleccionar, repetir cada, pues yo que sé, que cada cinco minutos se libere la memoria en espera, durante, vamos a poner aquí indefinidamente, es decir, para siempre, que cada cinco minutos que el ordenador esté encendido, se ejecute esta tarea en segundo plano, y libere la memoria en espera. Esto lo dejamos habilitado, vamos a darle a aceptar, y ahora en la parte de acciones, es donde nosotros vamos a definir lo que se va a hacer en esta tarea. Como hemos visto, aquí hemos programado con qué temporalidad se va a ejecutar, en este caso, cada cinco minutos, todos los días del año, y en acciones, vamos a darle a una acción nueva. Vamos a darle a examinar, donde pone programa o script, y vamos a meter la dirección del Windows que acabamos de crear, que en este caso, empezaba por aquí, por la E, por ENTI, Standby Memory, vamos a darle a abrir, y vamos a darle a abrir aquí también. Vamos a darle a aceptar, porque ya hemos elegido el archivo que se va a ejecutar cada cinco minutos, nos vamos a la pestaña de condiciones, tiene que estar de la misma manera que lo veis en pantalla, es decir, con que esté indicado iniciar la tarea solo si el equipo está conectado, o detener, y detener, si el equipo empieza a usar la batería. Esto, lo, el resto, lo dejamos igual, y en configuración, más de lo mismo, vamos a dejar seleccionada, permitir que la tarea se ejecute a petición, y detener la tarea si se ejecuta durante más de tres días. Detener la tarea en ejecución, si no finaliza cuando se solicite. Vamos a dejarlo también seleccionado. Vamos a darle ahora a aceptar. Y ya se habría creado esta tarea. Aquí en la lista de tareas, en la biblioteca del programador de tareas, encontraríamos la que acabamos de crear. Vamos a hacer esto un poco más grande, y como veis, deja un comentario, memoria libre uno, a las dieciocho, a las dieciséis, cincuenta y ocho, tras desencadenarse y repetirse cada cinco minutos indefinidamente. Ahora vamos a abrir el monitor de recursos y vemos que la memoria en espera es de tres mil trescientos setenta megabytes. Vamos a esperar cinco minutos para ver cómo ha quedado la memoria en espera. Y tachan, como estáis viendo en mi pantalla, la memoria en espera se ha reducido a dieciocho megabytes y la memoria libre es esta tal cual. Si vosotros queréis ejecutarla por alguna razón, ¿Vale? Pues podéis venir aquí a la tarea en cuestión, deja un comentario, memoria libre uno, dais clic derecho del ratón, ejecutar, y se ejecutará la tarea para dejar toda la memoria en espera totalmente reducida. Por eso, si te ha gustado el vídeo, dale un mega like. Mírate este otro vídeo para aprender a optimizar también tu ordenador de Windows diez o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!